Buenos días a todos los medios de comunicación por comparecer en el medio de esta reunión que estamos teniendo, que no ha terminado y que continuará después de esta comparecencia de prensa. Nos reunimos en Villafranca del Bierzo, como municipio anfitrión, las instituciones que van a llevar a cabo una experiencia piloto que creemos importantísima, un antes y un después que queremos y queremos que sea un antes y un después en la prevención de incendios forestales en Castilla y León, en León, en el Bierzo y especialmente en el Bierzo Oeste, donde estamos. Aunque me alarga un poco la exposición, voy a ordenarlo. Todos saben que una de las líneas prioritarias de actuación a la legislatura de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Frente de Medio Ambiente, es la mejora en la prevención y la extinción de los incendios. Unos incendios que el año pasado, como todos sabéis, dejaron unas cifras inaceptables en Castilla y León, con más de 40.000 hectáreas quemadas, la mitad de ellas en León, en la provincia de León, y especialmente en el Bierzo y también en la Cabrera, con ese incendio de en torno a las 10.000 hectáreas. Esa línea prioritaria de la Junta de Castilla y León, que es la mejora de la prevención y los incendios forestales como preocupación fundamental, tiene una serie de ejes de trabajo. Un eje de trabajo es la mejora del operativo de incendios, una mejora del operativo de extinción, que se ha ido produciendo de forma constante desde el inicio de la legislatura, con incrementos presupuestarios y con incrementos en los medios, materiales y humanos. Un operativo que para la época de riesgo alto que empieza ahora en julio, porque el operativo es anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, este viernes, en el centro de defensa contra el fuego que está en León, como saben, el centro de la comunidad está en León, expondré este viernes, día 22, cuál es ese operativo para esta temporada de riesgo alto. Es un elemento esencial tener un buen operativo, responder cuando el incendio forestal se produzca para que cuanto antes pueda ser apagado y el daño se minimice en la mayor medida posible. Pero nuestra preocupación no solo es un gran operativo de extinción de incendios, sino la prevención. Tenemos que trabajar porque el incendio no se produzca. Esta preocupación no es una preocupación solo de la Junta de Castilla y León, es una preocupación de todo el arco político, de la comunidad y del arco social. Y de ello deriva mociones como las que ha habido en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, que instan a instancia de todos los partidos políticos que se hagan los esfuerzos necesarios para prevenir más los incendios forestales. Es una de las medidas que están en el diálogo social que mantiene la Junta de Castilla y León con comisiones obreras sujetas y la patronal. Y, concretamente, suscrito el acuerdo del 15 de febrero de 2018, uno de los puntos de ese acuerdo era un incremento de las actuaciones en prevención de incendios forestales. Y, desde luego, es una línea política de esta Junta, de esta legislatura y, desde luego, de esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente. ¿Y en el marco de qué tenemos esta reunión? En el marco del llamado Plan 42. El Plan 42 es una estrategia que nació ya por el año 2002, un acuerdo de la Junta del año 2002, que era un plan de medidas preventivas de incendio. Un Plan 42 que pretendía identificar 42 lugares de especial incidencia de los incendios forestales, de especial riesgo de incendios forestales y donde había que actuar desde lo local para su prevención, para evitar que los incendios forestales se produzcan, analizar las causas y qué medidas hay que tomar dentro de lo local y la concienciación que tiene que haber en el propio territorio para luchar contra las incendios forestales. Ese Plan 42 se puso en marcha en el año 2002 y, bueno, pues tuvo unos ciertos resultados, pero luego, con la crisis económica, decayó su ejercicio, su actuación, su implementación y, por lo tanto, había que rescatarlo. Hay un consenso político total, acuerdo del Partido Popular con la Junta de Acción y con Ciudadanos en la legislatura que incluye la reactivación del Plan 42, acuerdo del diálogo social que ha incluido, como ya dije antes, medidas de prevención, entre ellos el rescate del Plan 42 y, desde luego, distintas mociones en el marco del debate política general que se aprobó el año pasado para poner en marcha también nuevamente el Plan 42. En consecuencia, la Junta de Castilla y León, por iniciativa propia y por el total convencimiento del arco político y social, hemos puesto en marcha nuevamente el Plan 42. Y lo hacemos en León, y lo hacemos en El Bierzo, y lo hacemos en El Bierzo Este, de la mano de cinco municipios. ¿Y por qué? Porque confluyó esta iniciativa de la Junta de Castilla y León con la visita que recibí por iniciativa de ellos de cinco alcaldesas y alcaldes, concretamente de los municipios de Villafranca, de El Bierzo, de Corullón, de Trabadelo, de Vega, de Malacarce y de Balboa. Cinco ayuntamientos, cinco alcaldesas y alcaldes que venían preocupados. Dos sostenidos por el Partido Socialista, dos sostenidos por el Partido Popular, uno de coalición por El Bierzo, por lo tanto, con una diversidad política, pero venían de la mano preocupados a la Junta de Castilla y León porque habían visto qué verano se había producido en El Bierzo y han visto en peligro sus poblaciones y, por tanto, en peligro la seguridad de sus habitantes. Eso se produjo el día 6 de octubre del año pasado que, por lo tanto, confluyeron los dos caminos. El camino de la Junta de recuperar el Plan 42 y hacer una experiencia piloto donde ahora explicaré qué significa ese Plan 42 y la iniciativa de cinco alcaldesas y alcaldes que querían hacer algo por su territorio, algo más y que venían, además, aportando sus modestos presupuestos en lo que fuera necesario para colaborar con la Junta en poner en marcha algo especial que permitiese que los incendios forestales no se produzcan. Y partimos de una realidad, y la realidad ya la conoce. Los incendios forestales, en su 91%, son provocados por el hombre. Con carácter general en la comunidad, el 51% provocados intencionalmente, queriendo quemar, comportamiento criminal, malicioso, queriendo quemar el monte por propia voluntad. El otro 40%, comportamientos imprudentes en prácticas de distinto tipo que originan por descuido y por negligencia que se produzcan estos incendios forestales. Pero es que en la parte oeste de la comunidad, en la parte oeste de la comunidad, este porcentaje cambia y el porcentaje de provocados por propia voluntad, por intencionalidad maliciosa, alcanza cerca del 80% de todos los incendios forestales. A diferencia de la parte oeste, donde hay muy pocos incendios forestales y los pocos que hay son los inevitables, aquellos que por causas naturales o por determinadas actuaciones no enteramente prudentes, y todos somos humanos y todos tenemos fallos, se producen determinados incendios. En la parte oeste no, y en el Bierzo concretamente, estamos en una incidencia de incendio provocado enorme. Y si repasamos estos cinco municipios que constituyen este Bierzo oeste, son unas 44.000 hectáreas de territorio, vemos la historia y la historia produce o nos da cifras, pues francamente, para pensar. Estamos hablando de que aquí se han producido desde el año 1984 al 2017, 1.890 incendios forestales en estos cinco municipios. Estamos hablando de en torno a 40.000 hectáreas quemadas, cuando coinciden prácticamente con todo el territorio de estos cinco municipios. Es decir, en estos 30 años o treinta y tanto, se ha quemado todo el territorio de los cinco municipios. Son las cifras absolutamente inaceptables. Y eso nos obliga a trabajar en este Plan 42. ¿Qué pretende ser este Plan 42? Pretende identificar por qué se producen los incendios forestales y atacar las bases del nacimiento de este comportamiento criminal o descuidado. Y atacarlo con medidas concretas, con medidas en un plan escrito, que estamos elaborando y trabajando para su elaboración, que tengamos preparado en los próximos tres, cuatro meses, y donde vengan establecidos los compromisos y las actuaciones que hay que elaborar. Con algo muy importante, unos técnicos que van a estar exclusivamente dedicados en el territorio a contactar y a seguir la elaboración del plan con los cinco alcaldesas y alcaldes de este territorio. Y con reuniones constantes, como ya hemos tenido, como tenemos hoy, y como tendremos más en lo sucesivo. ¿Y qué pretendemos hacer? Está claro y tenemos claro que la causa fundamental de los incendios forestales es la falta de conciencia del valor de los montes, del valor productivo de los montes. Eso es lo que diferencia la parte este de la parte oeste de Castileón. En Soria, en Burgos, en Segovia, en Valladolid, hay menos montes. No se queman los montes, no hay incendios forestales, porque viven de ellos, porque son productivos, porque hay riqueza maderera y no maderera que se explota. En la parte oeste de la comunidad, León, Zamora, Salamanca y parte de Ávila, los montes se queman, se queman por el hombre, porque no hay rendimiento que venga de los montes, no hay conciencia de valor de los montes. Por tanto, tenemos que actuar en el plan 42 en dos líneas, en la línea de seguridad y la línea de productividad de los montes. Y para ello, en este plan que estamos elaborando, esto es un trabajo que está ahora haciéndose, no está concluido. Queremos comunicarlo, queremos comunicar en lo que estamos, en el trabajo que hacemos municipios, ayuntamientos, entidades locales menores, Consejo Comarcal del Bierzo, Diputación Provincial y Juntas de Castilla y León, todos de la mano, con distintas sensibilidades políticas, pero trabajando unidos, en favor de un lema, que es el objetivo, que es Bierzo libre de incendios. Y tenemos que empezar aquí, en este Bierzo. Y tenemos claro, en primer lugar, que este plan tiene que establecer un plan de seguridad del interfaz urbano-forestal. Tenemos que proteger las 72 poblaciones de los cinco municipios. Tenemos que proteger todas las de Castilla y León, los 6.000 núcleos de población. Pero ahora estamos elaborando este plan. Y, por lo tanto, hay que establecer una franja de 100 metros de protección de las 72 poblaciones. Estamos hablando de la limpieza de unas 1.500 hectáreas de seguridad para dar tranquilidad a nuestros pueblos. Y lo vamos a hacer con los medios que hay disponibles. Lo vamos a hacer con las cuadrillas del plan de empleo forestal, que coordina la diputación. Y aquí está el diputado provincial en representación de la misma. Esas cuatro cuadrillas, que con dinero de la Junta de Castilla y León, con 5 millones, que ponemos 300 la Junta y 1.200 las diputaciones, hay cuatro cuadrillas de cinco miembros con un capataz y con la preparación y el material necesario para la limpieza de estas zonas periurbanas, que harán un trabajo especial en estas 72 poblaciones. Y aquí trabajarán también, en la medida en que sea monte público, las cuadrillas que gestiona el Consejo Comarcal del Bierzo con los fondos de la Junta de Castilla y León, que le transfiere. Que se han incrementado este año en 150.000 euros, hasta algo más de un millón de euros. Se ha incrementado, repito, 150.000, y que permite a cinco cuadrillas de siete miembros en verano haber incrementado sus tiempos de trabajo y, por lo tanto, hacer un especial trabajo en este territorio del Plan 42 Bierzo-Oeste en los montes que sean públicos, que es donde ellos pueden trabajar. Y aquí trabajarán también una cuadrilla contratada por la Consejería de Fomento y que radica también en la zona del Bierzo, que va a hacer un especial trabajo para buscar esa limpieza de esos 100 metros de seguridad alrededor de estas poblaciones. Y trabajaremos por traer proyectos europeos, proyectos europeos dentro del marco Interreg, dentro del marco Live, de los programas Live, para que nos puedan colaborar en la financiación de esta actuación y de las que voy a comentar a continuación. Por lo tanto, primera medida clara es la seguridad de nuestras poblaciones y en ello estamos trabajando ya. Esa seguridad de las poblaciones conllevará también algún cambio normativo, porque esa seguridad de las poblaciones es limpiar terrenos que son públicos y también son privados, propietarios de terrenos privados que tienen sus obligaciones con la legislación en marcha. Y que ordenanzas municipales que estudiaremos implementar y que colaboraremos con ayuda de la Consejería de Presidencia y de la Dirección General de Administración Local se dictarán ordenanzas que faciliten que esas limpiezas se produzcan por los propios propietarios o en sustitución por las administraciones con las consecuencias que conlleven para sus propietarios. Esto tiene que ser una implicación de todos. No se puede fiar todo a las administraciones. Hay que ver las responsabilidades de cada uno. Y las fincas, la obligación de su limpieza es del propietario por propio Código Civil y por distintas normas administrativas que les vinculan. Y por lo tanto, promoveremos que normativamente se busque la colaboración de los propietarios, se impliquen en esta tarea, porque la limpieza de su finca afecta a la seguridad de los demás y buscaremos los mecanismos para que la administración pueda realizar su labor si ellos se abstienen de realizarla. Limpieza de los 100 metros, al menos, del interfaz urbano-forestal. Cambios normativos que sean necesarios y gestión normativa para la implicación de los propietarios privados. En tercer lugar, los caminos. Ya vamos caminando hacia el monte. Hay muchas propiedades públicas y privadas a las que no hay ni acceso, porque los caminos están embastecidos y están debido al uso del territorio, al abandono de la ganadería extensiva, al abandono y a la intensividad de la agricultura. Ha hecho un cambio en el modelo de uso del territorio que ha abandonado el hombre, el monte, y eso ha supuesto el embastecimiento que afecta a la proliferación de la fauna salvaje en exceso y que afecta a la falta de uso de ese territorio. Vamos a limpiar esos caminos. Vamos a poner, de entrada, 300.000 euros en este plan a cinco años, donde van a colaborar los ayuntamientos con 5.000 euros cada uno, cada año, en esa cesta común donde la Junta va a poner el resto. Y digo como mínimo, porque mi compromiso es que en los próximos presupuestos incrementemos la partida para limpieza de caminos. Contamos con esa partida inicial, esa previsión a cinco años de 300.000 euros para limpiar los caminos, los caminos que dan acceso a las fincas, que permiten los trabajos y que permiten el acceso de todo tipo de servicios, incluidos los servicios de extinción de incendios. Por tanto, trabajaremos por esa limpieza de caminos de forma ordenada en los cinco municipios del Bierzo Oeste. Y una vez que los caminos están limpios y se acceden a las propiedades por parte de propietarios que no saben ni dónde está su propiedad y que la tienen improductiva en lo privado y también en lo público, trabajaremos por dar ese nuevo uso al territorio, esa productividad que falta a los montes del oeste de la comunidad y especialmente al Bierzo y al Bierzo Oeste también. Y trabajaremos, ¿cómo? Fomentando la productividad maderera y no maderera. Hablamos de la castaña, hablamos de la cereza, hablamos de la micología, hablamos de la apicultura, hablamos de la ganadería extensiva, hablamos, por lo tanto, de dar utilidad a nuestros montes. Y para ello vamos a proponer y promover actividades que fomenten. Algunos municipios ya lo están haciendo, con el castallo en Corullón, y la mesa del castaño en el Bierzo es muy activa, muy proactiva, para recuperar este cultivo milenario, centenario, que tiene tanta calidad como todos los productos de las siete marcas de garantía del Bierzo. Trabajaremos, por lo tanto, por ello. Y para ello hay algo muy importante, que es el minifundismo. Existe un problema de minifundismo en el Bierzo, como existe en Castilla y León en general. Pequeñas propiedades que, por tanto, son poco productivas. No hay ningún empresario que le interesa aprovechar maderamente una pequeña propiedad. Y a veces cualquier explotación de castaños, cerezas, de cualquier tipo de producto o de micología, no es productivo en pequeñas propiedades. Tenemos, por lo tanto, que fomentar el asociacionismo de propietarios forestales. A través de medidas que vamos a cometer, que ya expusimos en el Hub Madera, que celebramos el 4 de junio, en Benvibre, que tiene una gran relación con esto, como luego diré, y que permitirá agrupar bajo las fórmulas que sean, desde la concentración parcelaria forestal prevista en nuestra ley agraria de Castilla y León, que es un proceso complejo y complicado y largo, a otras fórmulas de asociacionismo voluntario que vamos a promover, que vamos a estar en las administraciones para que los propietarios vean, caramba, accedo a mi propiedad y mi propiedad, junto con la de los demás, es productiva. No voy a permitir que nadie la queme. Voy a estar vigilante y voy a evitar que lo que ahora es, a veces, consentido, sea total y absolutamente inconsentido, que es quemar nuestro monte. Y tendremos que limpiar nuestros montes. Hemos incrementado el presupuesto de tratamientos selvícolas de forma muy relevante en Castilla y León. Concretamente, el último presupuesto lo hemos incrementado en un 34%. Hemos puesto 21,72 millones de euros en el presupuesto de 2018 para la limpieza preventiva y tratamientos selvícolas en nuestros montes. Estamos hablando de 5,56 millones más en el 2018 que había en el 2017. Y entre esas medidas está el incremento de presupuesto que va a mayores de esta cantidad para el Consejo de Comacar y el Vierta que gestiona estas cuadrillas. En ese marco, es muy importante, otras actividades que estamos promoviendo en la Junta, como es Forestalia. Un proyecto financiado con 42 millones de financiación de la Junta de Castilla y León, con la participación directa de Somacil y Sodical en 6 millones de euros en la sociedad que es instrumento para la creación de esta planta que está ya construyéndose, porque están ya los trabajos de preparación de la parcela para su construcción. Una planta que necesitará movilizar entre 250.000 y 300.000 toneladas de biomasa y paja agrícola. ¿De dónde va a salir esa biomasa? De los montes del Vierzo. ¿De dónde va a salir? De los montes del Vierzo Oeste, donde coordinados por la Junta de Castilla y León, que garantizará, ese suministro permitirá no solo la creación de 250 empleos para la construcción de la planta hasta febrero de 2020, que tiene que estar en funcionamiento, permitirá 50 empleos en su funcionamiento ordinario, sino entre 300 y 400 en los montes sacando la biomasa. Esa biomasa que está renovable, que es una biomasa que se crea naturalmente todos los años y que tenemos que limpiar para evitar los incendios forestales. Eso va a suponer un esfuerzo también que va a conllevar la prevención de los incendios forestales en el Vierzo Oeste. Y la red de calor de Ponferrada, que también va a necesitar muchas toneladas de biomasa y cuyas obras van a empezar en las próximas dos semanas. Son, por tanto, dos objetivos también, dos elementos más de la línea de actuaciones que va a permitir aprovechar el monte. Y no va a quedar ahí, tenemos que dar uso maderero, no solo a la biomasa, sino a la madera, sepino de radiata, especialmente de calidad que hay solo en el Vierzo y en Burgos, en la comunidad, que tenemos que dar productividad en la que estamos trabajando. Por eso se hizo el hub madera y por eso se hizo también el hub de apicultura, por eso haremos un hub micológico próximamente, un hub de ganadería extensiva, que ya se realizó, y aquellas reuniones que sean necesarias con los agentes del sector forestal para que esos elementos de producción madera y no madera en nuestros bosques se pongan en marcha, se pongan en marcha como recurso económico y como recurso preventivo. Y sobre todo esto es lo que estamos hablando y trabajando. Cinco alcaldesas y alcaldes, Consejo Comarcal, Diputación Provincial, Junta de Castellón, todos de la mano para hacer un plan que quede para la próxima legislatura, pero que quede en marcha, que quede cerrado, que quede aprobado, con medidas dotadas y con medidas trabajadas, para que los próximos alcaldes, alcaldesas y alcaldes de estos cinco municipios sean los mismos o sean otros, para que la próxima Junta, sea este consejero, sea otro, Diputación, Consejo Comarcal, tengan un plan en marcha que sea imposible de parar, imposible de dar marcha atrás y, desde luego, que lo explique quien lo quiera hacer. Queremos, por lo tanto, dar una nueva oportunidad a este plan piloto vierzo, bajo el lema, el vierzo libre de incendios, que no va a quedar aquí. Es un plan que una vez establecido, calculamos que en tres o cuatro meses lo tendremos aprobado en un documento, empezaremos a trabajar ya en determinadas medidas sin esperar a su aprobación, como es la limpieza de caminos que ya tenemos dotado económicamente para este año, y que trasladaremos a los otros objetivos, a esos 42 objetivos de ese plan 42 de 2002, que resucitamos con fuerza y, desde luego, con algo que es fundamental, la unidad del territorio, la concienciación del territorio. Habrá medidas educativas, medidas de información y, desde luego, la implicación que agradezco especialmente de la alcaldesa y el resto de los cuatro alcaldes, en total cinco, de los cinco municipios del vierzo oeste. Y, sin más, eso es lo que queríamos trasladarles, el trabajo que estamos realizando, que es un trabajo todavía no acabado, pero que creemos que es necesario poner en marcha. Y creemos que es necesario en los albores de los calores, en los albores de que se va secando la vegetación y en los albores del peligro de incendios. El viernes presentaré la campaña, haré los llamamientos a la responsabilidad, pero creo que el hecho de ver que estamos desde el territorio trabajando hace y colabora a que la ciudadanía se aconteste con este trabajo, porque sin ellos no vamos a poder hacer nada.